Buenas. Después de hacer este video, que les recomiendo mucho ir a ver, me quedé pensando en lo que dije en este fragmento. El juego salió en 2018 y a mucha gente no le gustó ya que vino para reemplazar al mítico Asphalt 8, pero a mi personalmente me encanta. Entonces me acordé que yo era parte de esa gente ya que me encantaba Asphalt 8 y me molestaba que lo reemplazaran además de que mi dispositivo ni siquiera lo mostraba en la Play Store. Así que hoy los analizaremos y responderemos a la pregunta ¿Cuál de los dos es mejor en 2023? Empezamos con Asphalt 8. Como es costumbre en la saga, mientras se descarga el juego completo podemos jugar un tutorial o un minijuego. En el tutorial nos explican las mecánicas básicas como derrapar y activar el nitro. En este Asphalt existen dos tipos de nitro, el nitro común y el perfecto. El nitro común se activa tocando el botón de nitro y puedes darle más impulso hasta un máximo de dos impulsos más, pero se va gastando más rápido. Y el nitro perfecto consiste en activar el nitro y tocar por segunda vez cuando la barra pase por la zona roja. Este nitro será más potente que el normal pero durará mucho menos. Si completas el tutorial antes de que se termine la descarga, el juego automáticamente inicia el minijuego donde compites con más autos y vas recolectando monedas hasta completar el circuito. Esta es una muy buena forma de introducirte a las mecánicas ya que además del clásico tutorial, te dejan jugar un poco antes de introducirte al juego real. Hablando del juego real, a simple vista podemos ver que en comparación a hace unos años, el menú principal recibió un cambio drástico pero que lo hace sentir más cómodo y fluido. Hay diversos modos disponibles, la campaña normal y de motos, serie mundial, lanza el guante, los eventos y carrera rápida. Una cosa que este juego tiene que su predecesor no, es que la interfaz es muy cómoda y se complementa con el jugador, sientes esa pequeña adrenalina del círculo celeste abajo de tu pulgar como si fuese un botón que quieres presionar. Esto obviamente se complementa con los notorios cambios que recibió la interfaz que no hacen más que mejorar la experiencia ya muy bien planteada. La conducción de este juego es arcade pero con un pequeño toque realista, es difícil derrapar sin que el auto deje de hacerlo y gire como si nada. Eso sí, el juego se encarga de romper esta inmersión cuando con un pequeño roce derribamos al oponente como si hubiera explotado. La música de este juego es ampliamente superior a la del 9, no les puedo poner una muestra por el copyright pero ahora está sonando Ardemind Vortex. A pesar de tener casi 10 años, este juego se mantiene muy bien con actualizaciones y eventos frecuentes, además de una gran cantidad de jugadores activos. La campaña de motos, implementada en 2017 fue una actualización espectacular, por primera vez nos dejaban usar motos y estas traían sus propias mecánicas. Lastimosamente no poseo las estrellas que solicita el modo para jugarlo. Así que, tomaré prestado el gameplay de Go Caliber Gaming, todos los créditos a él o ella. En este modo se agregan dos funciones interesantes, la primera complementa al nitro y es una nueva barra de color violeta que se va llenando a medida que usamos la segunda función, las acrobacias, con ellas llenamos esta barra y podemos usar un nitro cargado. Eso sí, hay que ser precisos en las acrobacias o te estampas muy lindo contra el asfalto. En lugar de los terrapes, al tomar una curva cerrada, nuestro personaje se inclinará al punto de soltar chispas para tomarlas bien, esto es relativamente común en la competición profesional de motos. Pero como acabo de decir, lo hacen profesionales y no recomiendo hacerlo en la vida real si no eres experto. El juego durante un tiempo tuvo un problema que en 2013 no era tan importante en juegos de Android, y es que no corría a 60 FPS, esto actualmente es un problema ya que la mayoría de gente que consume videojuegos está acostumbrada a esta frecuencia de actualización o incluso más altas, es complicado manejar si ves la mitad de fotogramas a los que estás acostumbrado. Por suerte, actualmente el juego corre a 60 FPS, o por lo menos a mí cuando no estoy grabando. Seguramente ya los tengo hartos con Asphalt 8, así que pasemos con el 9 antes de que a alguien le dé una CB. A simple vista tiene una campaña mejor ordenada y se nota más la mecánica de capítulos que también poseía el 8. Este juego innovó en varias características de la conducción, en primer lugar, ya no derribas a un oponente con solo tocarlo, se agregó un nuevo nitro, el impulso de nitro, que solo puede ser activado una vez que la barra se llena en su totalidad, va a sonar estúpido pero me hace acordar a, la zona, del juego de Cars 2. Sus controles son distintos y mucho más cómodos en mi opinión, esto también incluye a la función Touch Drive, que consiste en que el auto se conduce solo, y el juego te va dando opciones de a donde girar, me hubiese gustado que fuese permanente esta elección, y pudiéramos girar a donde quisieras, pero seguramente debido a bugs y problemas, decidieron que solo se pueda cuando sea estrictamente necesario. El problema del Touch Drive es que facilita mucho las carreras, en el caso de que no te estampes contra los rivales y le de una embodia a la IA, las termina haciendo aburridas y le quita la experiencia arcade a la conducción. Otro problema es la interfaz Ingame, la del menú es muy cómoda y linda, pero la de las carreras es muy simplona, apostando más al minimalismo que es muy popular hoy en día, pero esto le quita la inmersión del círculo celeste del 8, obviamente esto no arruina para nada las carreras, solo que me gusta ese detalle del 8 XD. Lo que contribuye a que sean mucho más disfrutables son sus hermosos gráficos, son de los mejores de Android y si el juego te corre a 60 FPS, es una experiencia muy disfrutable. Ahora vamos con el multijugador. Eso sí, he de aclarar que ambos juegos poseen un multijugador, pero no me fue posible grabar el del 8, así que solo mostraré este. El juego nos empareja con más gente y elige el circuito más adecuado para la carrera y empieza. Como dije en mi anterior video con Real Racing 3, me molesta que traspases a los jugadores en el multijugador, pero en este lo veo muy necesario, debido a que se implementa una mecánica muy similar al rebufo de GTA V, que cuando estemos atrás de un oponente, nos impulsamos y el nitro no se nos acaba en ningún momento, dejándonos, por ejemplo, usar el impulso de nitro infinitamente como hice yo acá, por ello es necesario traspasar a los rivales ya que, si fueran sólidos habría mínimo un millón de derribos y en lugar de ser divertido sería frustrante, hablando de eso, el modo me parece muy divertido y debido a esta mecánica, nunca se sabe quién va a ganar. Aún así quedé último pero bueno, se entiende. Al igual que en el 8, el juego se mantiene en eventos constantes, en este momento hay uno en el que puedes jugar con este Lamborghini muy precioso pero extremadamente rápido, por lo que me costó controlarlo y me la di con toda con este puente así que decidí abandonar. Bueno. Entonces, ¿cuál es el mejor? Al principio creía a muerte que el 9, pero después de jugar al 8 y recordar buenos tiempos, he de decir que quedaron empatados en características, lo que uno no tiene, el otro lo tiene y en su mejor forma, es una locura. Entonces, el mejor dependerá de ti, si quieres un juego con eventos constantes, la posibilidad de usar motos, gráficos que envejecieron muy bien, un apartado musical espectacular y una interfaz más inmersiva y fluida, el mejor para ti es Asphalt 8. Pero si quieres un juego con un aspecto moderno y minimalista, eventos literalmente todo el tiempo, gráficos preciosos, buena optimización, conducción más arcade, y con más mecánicas, el mejor para ti es Asphalt 9. Y nada más gente, gracias por quedarse hasta el final. Espero hayan disfrutado la comparación, y si tienen sugerencias o algo que decir, pueden usar la caja de comentarios, siempre con respeto. Si quieren más de este contenido, pueden ver mi anterior video, me ayudaría muchísimo que dejen su like y se suscriban. Sin nada más que decir, yo me despido. ¡Gracias!